¿Qué es la opinión entre nosotros? Que no lo vamos a estar y no nos vamos a prestar para esos juegos, vamos a actuar en un bloque de unidad y lo estamos dando como este mensaje de que esta nueva transición y este nuevo gobierno tiene un compromiso más fuerte nosotros con el pueblo, con la gente y que sin embargo a pesar de las diferencias, a pesar de las cuestiones que llegan a asustar, especialmente por cada uno de los actores políticos que estamos en este momento, vamos a actuar en unidad en este mismo momento y queremos dar ese claro mensaje. ¿Puede ser más específico, diputado, de qué casos, de qué medios y de qué acusaciones o personas hablan? Sin embargo, en cuanto a la cuestión del licenciado Gavino Morales, en cuestión de la diputada Paola, en cuestión del licenciado Mario Larga, en cuestión también de la diputada Alejandra y el diputado Pedro César Carrizales, ha existido un ataque también entre los mismos medios y tratar de, nos hemos dado cuenta que ha existido también como intriga entre los mismos medios que tratan de sacar. ¿Cuál es, diputado? Pues son, hay de todo, hay de todo. ¿Se refiere a las acusaciones legales que hay en contra de varios? Es claro, el mensaje que queremos dar es claro, no nos vamos a prestar para ese tipo de juegos, ya lo vuelvo a mencionar, nos hemos dado cuenta de que van con cada uno de nosotros a tratar de buscar polémica, el diputado dijo tal de usted y viceversa, y sin embargo nosotros no vamos a quedar en este pacto, y sin embargo, si lo que quieren es vernos divididos, no les vamos a dar ese placer. Gracias por ver el video.